Hola Aquí estoy con mi gordo En el pediatra Miren, este Hay una promoción súper chévere en gabismino.com Con el promo code SUMMER25 Todo con 25% Bueno, el hecho es Que entren a gabismino.com Para que compren todos los Gabismino lipsticks que quieran con 25% de descuento Yo vine hoy como una loca, ni siquiera tengo Pintura ni nada Ni en la boca Happy birthday Ok, quiero mostrarles una cosa Estoy aquí en el consultorio de mi médico El médico de mis hijos Que es el doctor de Diego En el Doral Y el día sábado, 14 de julio Va a haber una feria de la salud Donde se va a estar recogiendo Cosas para mandar a Venezuela Para toda la gente que lo necesita Y entonces El 14 de julio A partir de las 9 de la mañana Hasta las 3 de la tarde Se van a estar haciendo estos exámenes Aquí, gratis Examen de los ojos La prueba de la glucosa Todos estos exámenes Y bueno, la idea es que traigan Donaciones para Venezuela Aquí está Que se está recolectando Se está pidiendo pediachur Leche en polvo Todo lo que se pueda Va a enviar por avión Y que no se dañe Y ustedes saben que en Venezuela Ahorita la gente lo necesita Entonces aprovechen Esta feria de la salud Que está aquí Aquí les dejo la dirección Se van a estar haciendo Todos estos exámenes Gratis Aquí estoy con mi doctorcito El doctor de Diego Vengan este sábado 14 de julio A partir de las 9 de la mañana Kids Village ¿Qué es tu nombre o no? 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 estoy con Clexa, la reina de las pestañas, ya soy gente de nuevo, cambia demasiado la mirada con las pestañas.